En el marco de los 115 años de Playa del Carmen, la Asociación Unidos por Playa pondrá placas conmemorativas a la primera delegación municipal y al primer hotel de Playa del Carmen con el objetivo de reconocer, documentar y salvaguardarlos al futuro. Su presidente comentó a Notivision que también se tendrá una baquería, baile popular, presentación del grupo musical Superllamas en el Parque Fundadores. El 16 de noviembre, el jueves, vamos a develar tres placas conmemorativas que se suman ya a las otras cuatro que hemos develado y vamos a develar las placas a la primera delegación municipal que fue en el Parque Dona Vicario, ahí se ubicaban. Y de ahí nos pasamos a los dos primeros centros de hospedaje de hoteles de Playa del Carmen que están, el primero va a ser, se llama el Hotel Playa del Carmen, bueno, su nombre original, Hotel Playa del Carmen, que era propiedad del profesor Lucio Cantún, que está en la Juárez entre la 15 y la 10 y de ahí continuamos hacia la Posada Lili, que es otro de los primeros centros de hospedaje de Playa del Carmen, que se está igual en la Juárez entre la 10 y la quinta, para culminar el Parque Fundadores, vamos a hacer una verdadera fiesta de pueblo con una baquería típica y el baile cerrará el grupo Los Terrícolas. También el día de hoy es la inauguración de la Galería Fotográfica Playa del Carmen, Historia vive en el Planetario, o sea ya, para Notivision, Perla Martínez.